Reporte 100 La Mesa Estatal de Seguridad informó ayer por la noche, ayer cerca de las 9.20 de la noche, 9.17, que instituciones de seguridad, integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, repelieron un ataque, neutralizaron a tres y detuvieron a ocho presuntos criminales. Entonces, esto en Caborca, esto fue dentro de la ciudad de Caborca. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Caborca? Ya desde temprana hora y mientras estaban ocurriendo los hechos, Ariete Caborca estaba informando sobre estos acontecimientos. Le agradezco a la periodista Araceli Celea, ya que nos cuente qué es lo que pasó ayer en Caborca. Araceli, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a tu auditorio. Así como tú lo dices, alrededor de las 3 de la tarde, aquí fue cuando se empezó a reportar que había una fuerte, fuertes detonaciones de arma de fuego en la parte norte de la ciudad. Rápidamente nos movilizamos para ese sector e intentar investigar qué era lo que había sucedido. Empezó primero, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detectaron a unas personas con arma de fuego. Cuando se empieza a dar una persecución, inicia en el fraccionamiento palma de grada, recorren varias cuadras escuchándose intercambio de balazos para terminar dentro de un domicilio que se encuentra en la calle 32 y la avenida Sonorita en la colonia Burócrata. Ahí continúan los disparos por parte del grupo este delictivo que fue detenido y por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Una vez que se encuentran ahí sitiados, estas personas piden apoyo de las demás corporaciones que hacen presente elementos de la Policía Estatal, AMIC, Policía Municipal. Acordonan esa área y se siguen escuchando. Nosotros estamos haciendo una transmisión ahí. Vamos a empezar a hacer la transmisión en ese momento cuando escuchamos que nuevamente se dan intercambios de balazos. Entonces nos retiramos un poco porque era el nerviosismo muy grande. Se escucha de que hay varias personas sin vida, se escucha también personas lesionadas. Se piden las unidades de la Cruz Roja, pero se mantienen al margen hasta pasadas dos horas que fue cuando se logró capturar a estas personas donde se confirma que fueron quedadas sin vidas tres personas, ocho detenidos y lo que llama la atención aquí en Caborca que de estas ocho personas detenidas son seis menores de edad. Más tarde confirma la Fiscalía esa información, la Mesa de Seguridad, que efectivamente son ocho personas detenidas. No dice que dentro de esas ocho personas son seis detenidas, pero nosotros tenemos información aquí directa de que son seis menores de edad y entre esos seis menores de edad se encuentra también una mujer. Todos fueron detenidos con armas de fuego, fueron capturados con equipo táctico, vehículos, y pues es un duro golpe a una de las cinco bandas delictivas que están operando en este momento aquí en la zona. Sí, las tres personas fallecidas pertenecen al grupo de los delincuentes. Así es. Sí. Las tres personas que perdieron la vida murieron al enfrentarse con elementos policíacos. Sí. A quienes atacan primero son los delincuentes a elementos de seguridad. Y cuando se da una persecución que ellos son detectados circulando, se acercan los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y empieza este intercambio de bagazos y es cuando se monta todo el operativo, ellos intentan huir, van y se meten a un domicilio que es donde te digo, en la colonia, burócratas ahí se mantienen adentro, al interior de ese domicilio, pero también están disparando para afuera y también reciben disparos por parte de los elementos de la Defensa Nacional, elementos del Ejército Mexicano. Y finalmente, como a las dos horas, fue cuando se da la captura, ¿no? Se coordonó todo el área, no teníamos acceso ahí directamente para ver qué era lo que se estaba haciendo por seguridad, ¿no? Que nos pedían los elementos de las corporaciones policíacas que nos mantuviéramos lejos de esta zona por seguridad, ¿no? De nosotros mismos que somos los medios de comunicación. Como medio de comunicación, pues yo quiero llevar las mejores imágenes, quiero compartirles lo que está sucediendo, pero en ese momento pues hay que priorizar la seguridad de uno. Sí, Araceli, ¿se sabe el rango de edad de los menores? ¿En qué, entre qué edad? No, no, sé que hay un menor de 14 años porque la familia ayer estaba, después de la captura fueron trasladados a las oficinas de la Fiscalía de la República, Fiscalía General de la República, y ahí empezaron a llegar algunas familias a ver cuál era la situación de sus hijos, parece que son menores también originarios de ahí, de su sector, de esas colonias, y supe que una de las personas que estaban ahí andaba buscando a su hijo de 14 años. Sí, 14 años. Esta semana el delegado de la Fiscalía General de la República hacía un recuento de que hasta antier eran 22 los menores de edad asegurados por la Fiscalía General de la República. Habría que sumarle seis más entonces. Así es, hay que aumentarle estos seis menores de edad, y lo más lamentable es que no especifica el boletín de la mesa de seguridad, pero dice que una mujer también fue detenida dentro de estos seis jóvenes que pudiera, que está implicada también en esto. ¿Una mujer menor de edad? Ya esto ya no está ajeno. ¿Perdad? ¿Una mujer menor de edad? Sí. Sí. Ajá, sí. Entonces esto ya no está ajeno a que sean adultos, ahora estamos hablando de menores, estamos hablando de hombres y mujeres que se han implicado en esta situación. Es una situación muy delicada que ha llegado a cientos de familias, porque luego son los padres los que andan dando la cara y andan buscando a ver de qué forma pueden arreglar esta situación, pero mientras estuvieron operando y estuvieron en movimiento, se quedaron callados y se beneficiaron por este tipo de actividad. Araceli Zelaya, ¿cómo seguimos la cobertura que realizas en Caborca? A través de mis redes sociales, me llamo Ariete Caborca, mi nombre es Araceli Zelaya y pueden tener la información de lo que se está generando minuto en minuto aquí en esta zona. Gracias Araceli, como siempre. Saludos. Hasta pronto. Buen día.